Yo, Elvis, slap that whole car Aquí en el gallinero me la paso generando Ando tranquilo y discreto, yo nunca ando alucinando Billetes intoxicando, también boca cerrando Con apoyo de mi hermano las metas vamos logrando Pa' acá duplicando, si se están preguntando Me gustan los negocios en quiero que ando paseando Claro, 4x4 pa' no quedar atascado Así mismo en mi vida pa' adelante yo no paro Mi madre es lo primero, mi hijo como lo quiero Hermanos y familia tienen mi apoyo en el ruedo Me la he de navegar, mucha gente me sigue para goles anotar Aquí mismo en la libreta lo vuelvo a recalcar No me gustan los problemas y me saben respetar Saben a que viene el tema, que si van pa' roñar Con amigos disfrutar y botellas destapar Rodeado de pura gente que me brinda su amistad El mi primo Ulises es el que siempre me acompaña Sangre de familia aprendimos buenas mañas Desde plebe aventado y jugando fútbol Me gusta hacer deportes y billetes como no En Mazatlán en la playa si me despejo yo Volvemos a la labor, con respeto y con valor Si te rifas en la vida un día quedarás campeón El valle viene conmigo, buena amistad demostró No se me confundan mucho porque Omar me llamo yo No se me confundan muchísimo Gracias.